¡Hola! Bueno, pues hoy lo que os voy a enseñar es un vídeo de compritas en Kiko. El otro día fui al factory, que nunca había ido, bueno, en realidad había ido dos veces, y hay un Kiko, así que aproveché que era al factory y que estaba de rebajas, y entonces os voy a enseñar todo lo que me compré. Me gasté unos 37 euros, y cuando llegué a mi casa hice la cuenta, y aproximadamente serían como unos... ¿cuánto eran? 125 euros, lo que en realidad me hubiera gastado si no hubiera sido rebajas y factory. Así que empiezo el ticket para más o menos enseñaros los precios. Me he comprado estas dos mascarillas, que son... Stop Burning Max, mascarillas hidratantes y lentitivo o algo así, no sé. Mascarillas, son dos mascarillas, me salieron cada una a 1,40. He visto que en la página web online no está, y investigando, investigando, vi que se vendían en verano 5 por 14,90. Así que nada, la verdad es que están muy bien, no las he probado, voy a probarlas. Si vosotras las habéis probado, pues comentadme qué tal van, no sé. A mí la verdad es que voy a ver qué tal van, porque me gustan mucho las mascarillas, y quiero encontrar una sin que sea asequible y buena, para compaginarla con una que tengo que es bastante cara, de caudalí, pero es impresionante. Bueno, que no me lío. Este es un aceite, un aceite corporal con factor de protección 6 para el sol. Sé que no estamos en verano y que ahora mismo soy súper blanca, pero cuando yo me haya puesto súper morena con mi 20 y tanto de protección, luego bajo al 14, luego bajo al 6, pues cuando esté súper negra entonces me echaré este aceite, que salía por 14 euros y se me ha quedado por 2 euros. Luego, me he comprado las perlas de baño en forma de corazón, me encantaba la caja en realidad y por eso me las compré, porque tengo un montón de perlas ya de estas. En formita de corazón salían por 14... Creo que eran 11,90 salían y se me quedaron en 3 euros. Así que, nada, genial. El primero de ellos que os quiero mostrar es este, este es el 12, es un gloss, salían por 2,5 creo en precio original y se me quedaron en 1 euro. Es este, como veréis en el swatch, es muy parecido al anterior y este es el número 13 y este último, que es el número 07. Luego me compré Bloom Blush, que es este, en la tonalidad 01, que estaba por, 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 por... No sé, creo que salió por 11 euros por ahí y se me quedó en 2 euros. Es que los nombres es algo que no he hecho. Es un rubor, un colorete, como queráis usarlo, o contorneador en la tonalidad 01, viene en stick, es así marroncito. Ahora os enseño el swatch y la verdad es que queda muy natural y muy gustoso para el día a día. La verdad es que me gusta mucho. Para pieles claras como yo, esta es un color muy bueno. Luego, aprovechando las rebajas, me compré una base de maquillaje que se me quedó en 3 euros. Y esta es la Skin Evolution de Kiko. Y nada, este es el tono 10, Honey. Os dejo ahora el review. Sé que es muy oscuro, pero yo tengo otras de Kiko y lo que lo quiero es, para irlo mezclando, según me vaya poniendo morena o para las sesiones de maquillaje, voy mezclando los colores y creo que por 3 euros está, está genial. Me he comprado este lápiz de labios. Este es la tonalidad 702. Salía por 2,5 euros y se me quedó en 1 euro. Lo he probado y me gusta mucho para rellenarme todo, todo el interior de los labios. Es un color que creo que es muy, muy bonito y gustoso y resalta la verdad que bastante los labios. Me he comprado esta tonalidad, es el 709. Es un tono fucsia y la verdad es que es muy bonito. Es muy, creo que es un color que ahora mismo está de moda y me gusta mucho todo eso para... Me gustan más los lápices más que los labiales en el sentido de que me aguantan más. Me pongo un gloss encima, una vaselina, topecitos y la verdad es que quedan unas tonalidades muy bonitas y aguantan mucho. Este es un lápiz de ojo, el 811. Salía a 2,5, se me quedó en 1 euro creo. Creo que es de esos precios. Y la verdad es que está muy bien. Es un verde, plata, oro, no sé. Según va mirándose con el sol, ahora lo veréis en el swatch, es como si cambiara y la verdad es que está muy, muy bien de precio. Este otro lápiz es el 802, es un lápiz de ojo. Es en una tonalidad marrón, tirando a cobre, no sé, es como con unos destellitos. Y la verdad es que me gustó mucho para las líneas. Yo no soy muy de marrón y últimamente las estoy utilizando mucho para el natural, para el día a día y hacer un contraste. Rapidito te haces una especie de sombra con esto, lo difuminas un poco y no sé, quedan genial estas tonalidades. Este lápiz ya lo he probado y me parece que es súper, súper, súper bonito. Bueno, he comprado este otro lápiz, creo que estos son de los que salen a 4 euros o algo así y se me quedan 1,50. Este es el 404, es un lápiz de ojo y es en un tono berenjena muy, muy bonito. La verdad es que, no sé, se queda un tono para difuminar, igual que el anterior que he mostrado marrón. Que no sé, que queda gustoso y sobre todo este lo he probado también ya. Y para los ojos claros como los míos lo resalta muchísimo. Es una tonalidad que me gusta. No sé, estoy muy contenta con mis compras de Kiko. Ese es uno. Luego, este otro lápiz, también es de los que sale por 4 y algo y se me quedaron 1,50. Es un negro, es la tonalidad 300. Pinta muy oscuro, es el lápiz que tengo ahora mismo puesto. Encima tengo una sombra de Naked, negra. Y la verdad es que es muy gustoso, es muy negro. Se puede difuminar a la pente. Por último, los lápices de ojo de 4 y algo que se me quedaron 1,5. Este lápiz azul marino es muy bonito. Es tirando añil, metalizado, no sé, pero estoy enamorada. Luego me he comprado este labial Nude. Es el tono 92. Y por último, los esmaltes. Me he comprado dos craquelados para probarlos. Uno de ellos es este, que es el 613. Y ahora veréis cómo queda. Otro de ellos es este, es el amarillo. Es un tono muy chulo. Yo estoy contenta llevando una sola uña de este color. Los normales me salieron a un euro y eran de los de 3,90. Y los craquelados me salieron a 1,50 y son de 4,90. Luego, este penúltimo es el 3,25. Y por último, este así como con brillito blanquito para manicura francesa, por ejemplo, quedaría genial, que es el 205. Bueno, pues estas han sido mis compras. Espero que os haya gustado el review y nos vemos en otro vídeo por el blog. Un besito muy, muy, muy grande.